Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis, de recomendación, ¿no? Como vosotros queráis ver este vídeo. Hoy os traigo un análisis, una review, una opinión acerca de Luigi's Mansion para Nintendo 3DS, ya sabéis, este remake de Gamecube. A Nintendo 3DS, que parece ser que es uno de los últimos juegos que va a salir en la consola portátil de Nintendo que tantas alegrías nos ha dado. Entonces, como bien sabéis, el domingo hice aquí directo, me lo pasé del tirón en cuatro horas y pues nada, vengo a decir, pues, qué me pareció, si merece la pena comprarlo, todas estas cosas, ¿no? Que vosotros queréis saber y por la que habéis pinchado en este vídeo. Me he pasado Luigi's Mansion para Nintendo 3DS y opino esto. Bien, vamos a hablar, ¿no? Vosotros podéis ver los vídeos por YouTube y a lo mejor creéis que se ven mal gráficamente, ya os lo adelanto desde aquí, eso es mentira. El juego gráficamente se ve espectacular y nada tiene que envidiar a la versión de Gamecube, ¿vale? Hay que decirlo, la versión de Gamecube. Por supuesto, estamos hablando de una máquina más potente como la Gamecube, se ve muy bien, pero nada tiene que envidiar este Luigi's Mansion, este remake de la Nintendo 3DS. Se ve mejor incluso que Luigi's Mansion 2 y ya que, pues eso, ¿no? Luigi's Mansion 2 se veía súper genial, se veía sensacional, pues este Luigi's Mansion se ve mejor que Luigi's Mansion 2. Bien, han introducido mejoras, han cambiado algunas cosas, pero no han tocado nada de la historia, el juego sigue siendo el mismo, la trama sigue siendo la misma y te va a seguir encantando. El manejo del personaje es mejor. Luigi parece de verdad que tiene más miedo al andar, el movimiento es sencillamente sensacional, pero he aquí mi consejo. Para jugar este juego, imaginaos que tenéis, por ejemplo, esta 3DS edición del año de Luigi, como yo tengo, ¿eh? Que solo hay un año de Luigi. Vale, imaginaos que tenéis una 3DS así, ¿no? Vale, lo que os aconsejo desde ya es que le pongáis el doble joystick. Este juego es necesario jugar con doble joystick. ¿Por qué? Porque lo vas a disfrutar mucho más, Tep. Lo vas a disfrutar mucho más. Realmente, con un joystick vais a sufrir muchísimo. Ya os lo voy adelantando, ya os lo voy diciendo. Un joystick os va a costar, pero bueno, no vais a perder para nada la experiencia del juego. Luego, introducieron mejoras como la electrobombilla, que podéis ver, y el modo cooperativo. Esto me ha faltado probar el modo cooperativo, ya que solo se puede el local y no el online. Es una pena, porque si hubiera podido online hubiera sido ya la reparocha. Pero claro, esto ha sido el punto que yo no he podido probar e incluso me he planteado no hacer este vídeo justamente por ese punto, ¿no? Porque si no pruebo el online, pues realmente no lo puedo saber. Pero bueno, bueno, si no pruebo el online, ¿qué digo? Si no pruebo el modo 2 jugador, realmente no lo puedo saber. Pero quitando este modo, quitando esto, el modo de la electrobombilla, ya sabéis que en el Luigi's Mansion 2 podemos recargar la linterna y hacer como un flash. El Luigi's Mansion 2, por supuesto, se pensó para eso y es perfectamente aplicable. Pero en este Luigi's Mansion no es perfectamente aplicable la electrobombilla, ya que las habitaciones son pequeñas, hay muchos fantasmas, no os da tiempo a recargar. Y al final, sufrís. Yo empecé con lo de la electrobombilla para probarla, pero realmente la clásica es mucho mejor. La captura de los fantasmas se ha mejorado, es más fácil e incluso con doble joystick, el tercer boss y el último boss es más fácil. Realmente el tercer boss era muy complicado en la Geekku porque siempre te faltaba algún fantasma y tal. Como que si te acercas más, ¿no? Es un poquito más fácil quizás en esta versión. La mansión sigue luciendo espectacular, ha lucido algún cambio visual, pero nada jugable. Realmente la jugabilidad de este Luigi's Mansion es perfecta, es magnífica. Es un juego que a todo el mundo que tenga una Nintendo 3DS, le aconsejo que se compre desde ya. Es que son 35€, pero merece mucho la pena. Bien, ahora viene uno de los kits de la cuestión, ¿no? Una pregunta que ayer, bueno que antes de ayer me hacíais mucho, era que, Kukos, ¿con qué versión te quedas? ¿Te quedas con la versión? ¿Nos quedamos con la versión de Geekku o nos quedamos con la versión de Nintendo 3DS? Muy importante, una pregunta clave que ahora mismo todos estaréis aquí en el vídeo diciendo, ¿qué dirá este hombre? ¿Qué dirá? Bien, muy importante, muy importante. Esta versión es portátil, gráficamente es espectacular, igual que la anterior. Pero vamos a decir esta, vamos a decir que yo recomiendo esta versión antes que la original. La original me encanta, es sublime, es mágica, el mando de Geekku es la clave. Realmente yo, personalmente, personalmente, por el mando de Geekku, por la nostalgia, me quedaría con la original, ¿vale? Pero si pienso con la cabeza, lógicamente te tienes que quedar con esta versión. Porque esta versión es portátil, te permite jugar con otro amigo, no te hace perder para nada la experiencia. Puedes jugar cuando quieras, como quieras, y donde quieras con la Nintendo 3DS. Así que yo, en lo personal, me quedo con la de Nintendo 3DS. Si ahora mismo estáis dudando, pues quedaros con la de Nintendo 3DS, porque es una versión muy buena. De hecho, de aquí a nada, de aquí a unos años, no muy lejanos, los juegos de DS ya están siendo objetos de colección, y muchos de ellos son muy, muy caros hoy en día a encontrar. Le va a pasar lo mismo a la 3DS. La 3DS es, para mí, es la mejor consola que la Nintendo DS, tanto en juegos como en máquina. En máquina, es obvio, pero en juegos también. Y pienso que es una consola que se va a revalorizar el catálogo. Porque hay Nintendo 3DS para aburrir, hay ediciones para aburrir. A no ser que haya una edición única, que hay unas cuantas ediciones únicas, limitadas. Pero creo que es una consola que se va a revalorizar. Vale. Realmente, repasamos otra vez. Es lo más importante. Yo no le pongo nota nunca a los juegos, pero está claro que es Luis Ormanson. La nota sería muy, muy, muy alta. Es la versión original, es el primer juego de la saga, es un juego sensacional. Es un juego que yo pienso que debería haber salido para Nintendo Switch. Es un juego que debería haber salido en la consola de Nintendo Switch. Porque así más gente hubiera conocido la saga si hubiera vendido más. Pero Nintendo lo ha preferido así. Ha preferido despedir a Nintendo 3DS a lo grande. Además, nos tendrán guardado algo seguro de GameCube para Nintendo Switch. Pero bueno, es uno de los últimos juegos de la consola. Es decir, que es la versión original, pero con unos cuantos cambios visuales, sobre todo, también algunos de movimiento, la linterna, como ya hemos dicho. Pero cambios que directamente te mejoran la aventura, cambios que no te torpecen en la aventura y cambios que lo dicen, Dios mío, que habéis hecho con esta versión, donde está mi versión original. Realmente Luis Ormanson es uno de esos pocos juegos, al igual que Ocarina. Ocarina sí que se notó el remake o el remaster, como queréis llamar, a tope. Se notó mucho, pero Luis Ormanson realmente no es tan grande el cambio. Sí es cierto que cambia muchas cosas, pero no es tan grande el cambio. Aún así, aún así, es una versión que para mí mejora a la original. La mejora. E incluso recomiendo esta versión antes que la original, aquel que no lo tenga ahora mismo, si no lo quiera cambiar, es tan antes que la original. Que la original es que es en GameCube, etc. No puedes jugar en vuestra tele. Pero realmente es sensacional jugar Luis Ormanson. Con un joystick, se puede pasar, ya lo visteis, pero vais a sufrir. Con dos joystick vais a disfrutarlo como un enano. Bueno, entonces, yo creo que ya he tocado un poco los temas, ¿no? Es un juego sensacional, único. Es que es Luigi's Mansion. Entonces, perfecto para aquellos que tengan una 3DS y se quieran iniciar en la saga, porque se pueden comprar el 1 y después tienes la 3DS, te puedes comprar el 2 y ya esperar la salida del 3. Realmente a mí me gustó más el Luigi's Mansion 1 que el Luigi's Mansion 2 y pienso que es una manera increíble de poder volver a disfrutar ese auténtico juegazo. Así que nada más, jugos. Espero vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, directo o lo que haga falta. Adiós.